¿Cómo estás Rafa? Retomamos el contacto. Sí, como tú comentabas, hace algunos minutos hicimos un recorrido por las distintas calles del barrio Meigs, inicialmente por calle San Alfonso, las intersecciones ahí que recorren, que atraviesan esta principal calle donde hemos visto varios toldos azules que desde bien temprano comenzaron a instalarse los distintos comerciantes informales, incluso habían algunos toldos Rafa que parecían que estaban durante la noche porque hay personas que llegaron a instalar sus toldos, sin embargo habían otros que ya estaban instalados, que aparentemente es lo que pudimos apreciar, que ya estaban instalados y llegan las distintas personas, los dueños de estos toldos, los locatarios informales para poder comenzar a trabajar. No vimos a seguridad municipal, vimos solamente un carro de carabineros, pero no tenía, digámoslo así, como intención de patrullaje porque pasó rápidamente por una de estas calles, entonces es igual una situación preocupante, como recordaremos los mismos locatarios, los locatarios formales, ¿cierto?, que están trabajando, que por años trabajan ahí en el barrio Meigs, denunciaron el regreso de estos toldos que durante meses se mantuvo en conflicto, el trabajo ahí en el lugar, también el aumento de la delincuencia, como recordaremos desde el mes de mayo, que comenzaron distintos incidentes, enfrentamientos, incluso entre los mismos locatarios informales, con manifestantes en el mes de mayo que terminó con una persona fallecida y de ahí en adelante, donde carabineros también desde la Municipalidad de Santiago iniciaron distintos trabajos en conjunto para poder despejar estos toldos azules, situación que se vio intensificado en los últimos meses, en julio y en el mes de agosto, un despeje de carabineros, un plan de despeje que terminó bien, digámoslo así, algunas semanas, no hubo la presencia de estos toldos, pero durante los últimos días ya se han denunciado el regreso de estos toldos azules, nosotros pudimos constatarlo, Rafa, lo preocupante aquí, como tú mencionabas al inicio, es que la presencia policial es prácticamente nula, incluso considerando que ya el fin de semana hay bastantes personas que visitan este sector aquí en el barrio Meix, sabemos que es un centro con varios locales comerciales y personas que no pueden ir en la semana, prefieren el fin de semana, el día sábado, el día domingo, durante la mañana para poder visitar este lugar, incluso no había tantas personas cuando nosotros recorrimos, Rafa, pasaba aproximadamente las nueve y media, pero muy probable de que ya a esta hora o cerca de las once, doce del día, este lugar se llene de personas y la preocupación porque los hechos delictuales puedan aumentar, incluso así mismo lo han demostrado algunos locatarios que están ahí y es lo que temen, de que los hechos delictuales aumenten, como recordaremos, eso sí, durante este plan de despeje, carabineros logró números positivos, digamos así, son alrededor de 200 toldos que fueron desalojados, también se logró la detención de más de 200 personas y de esas 200 personas también se logró la incautación de 19 armas de fuego, ese fue el trabajo que realizó carabineros en los últimos meses, pero la pregunta aquí, Rafa, es que qué va a ocurrir, porque eventualmente si estos toldos se vuelven a instalar, como ya lo hemos visto durante la última jornada, durante la mañana de hoy, si es que estos hechos delictuales vuelven a ocurrir, incluso la municipalidad de Santiago indicó que los hechos delictuales más graves habían disminuido en más de un 90%, sin embargo, esa es una situación que va a tener que corroborarse a medida que pasen las jornadas y los hechos delictuales vuelven a aumentar. Los invito a que pasemos a revisar un informe en relación a todo lo que ha estado ocurriendo en el barrio Meigs durante las últimas jornadas. Volvieron los toldos, qué bonito. Y sí, volvieron, tal cual lo constató este Casa Noticias, pero ahora instalados algo más lejos. Porque muchas veces, por el tema de inseguridad, la gente evita venir a estos lados. Básicamente nos preocupa porque nos quita el lugar afuera, donde nosotros lo ocupamos para descargar y todo, entonces cuando nosotros intentamos descargar, están todos los toldos azules y eso es un problema. Y es que si uno se fija en las imágenes, los denominados toldos azules ya no existen en lo que compete al reconocido sector de barrio Meigs, tras una importante intervención que se llevó a cabo meses atrás para combatir al comercio ilegal. Disculpe que se lo diga, se lo voy a decir en su cara, pero no me voy a dejar que pasen así por así. Pero a casi cinco meses, al avanzar por el mismo sector, a solo unas cuadras, los toldos azules reaparecen en escena ocupando nuevamente el espacio público. Nosotros tampoco queremos quitar el trabajo de los restos, pero yo creo que todo el mundo merezca un ambiente más seguro y más ordenado. Eso es lo que necesitamos, yo creo que para nosotros o para cualquier persona que está trabajando. Más que un movimiento de bandas organizadas, lo que podemos ver es que hay un problema de la ocupación del espacio público. Que ahora se está concentrando en otras calles. Para ser claros, antiguamente el icónico sector de barrio Meigs era donde se situaban estos toldos azules. Tras la intervención, se trasladaron a calles entre Salvador Sanfuentes y Gorbea. Y es justamente lo que reclaman varios comerciantes establecidos del sector. Antiguamente era solamente una señora y ahora tenemos lleno por todos lados, entonces es un problema grande. Oye, ¿y se notó en este caso que se fueron trasladando porque los sacaron de allá del sector Meigsan? Sí, partieron de allá, después terminaron acá y ahora van hacia allá, como hacia el sur, hacia el club y pico. Así como Luis, para Octavio tampoco ha sido fácil. Ha visto cómo se han ido trasladando los comerciantes informales de un sector a otro y como él, son miles los locatarios que se sienten pasados a llevar. En el pago de impuestos, en lo que es legal o no legal, siempre uno sale perdiendo. Si no tomo medidas drásticas va a seguir siendo lo mismo. Van y vienen, van y vienen. Así que si no hay un control como debe ser, no hay nada contundente. Los propios comerciantes ambulantes reconocen que luego de los operativos debieron buscar otras calles para instalarse. Estaban instalados allá en el sector de Meigsan. Sí, aquí, acá abajo, en Bajuñán. Ya, ahí estaban instalados. Tenemos que moverse. Tenemos que moverse, pues. Todos nos movemos, todos nos paramos por acá, para allá. Todos se mueven. Estas operaciones requieren no solamente del acto mismo, que muchas veces se llama despeje o que es la presencia de las policías, sino que sostenerlo en el tiempo. Y eso requiere de esfuerzos que van mucho más allá de la labor policial y del Ministerio de Interior. Por eso, justamente, en el presupuesto hemos incrementado lo que vamos a destinar a barrios comerciales. Incluso, las propias autoridades admiten que comerciantes ambulantes se han trasladado de una comuna a otra. Existe la posibilidad cierta de que vuelva a ocurrir, efectivamente, y nosotros, nuestra misión es mantener personal especializado de control de orden público en materia de prevención para evitar que existan estas tomas de sitios públicos. Según la Municipalidad de Santiago, a principios de esta semana se intervino nuevamente el barrio Meix. Consultamos por el traslado de varios de estos comerciantes ya instalados en otras calles, pero no tuvimos respuesta. Así pareciera ser que los toldos azules están lejos de desaparecer. Bueno, ahí está el informe en cuanto a lo que ha ocurrido durante las últimas horas en el barrio Meix. Cada uno ya les mencionaba que había realizado 79.000 controles en los últimos meses, controles que terminaron de forma favorable para este sector del barrio Meix porque hubo un despeje de los toldos azules. Sin embargo, durante las últimas horas ya podemos ver entonces que han regresado sin Rafa. Eso sí, hay un punto a considerar porque ¿qué ocurre? Que sacan estos toldos y en ese sentido que también significa un problema para las propias personas que están buscando trabajo. Sabemos que igual ha sido difícil en los últimos años en relación al tema laboral. Entonces ahí se han realizado también distintas mesas de trabajo con los a cargo, las personas que están a cargo en relación al barrio Meix, también en la municipalidad. Mesa de trabajo que sigue su curso y también los propios comerciantes informales indicaban algunos que no han sido parte de esta mesa de trabajo. Entonces va a haber que ver, solucionar esta situación para que haya pronta una solución, digamos así, definitiva para que los hechos delictuales no sigan aumentando. Los propios clientes puedan visitar el barrio Meix con tranquilidad y por supuesto los propios locatarios que trabajan en ese sector no sean perjudicados por el comercio informal que se ha tomado a las calles durante los últimos meses, Rafa. Me tocó reportear ahí el miércoles, me parece. Y pude conversar con algunos dirigentes. Ahí hay cuatro sindicatos diferentes de vendedores ambulantes que van desde los 35 asociados hasta los 120, 150. Y que hacían hincapié en una diferencia que a mí me gustaría por lo menos dejar puesta sobre la mesa. Decían, nosotros somos comerciantes ambulantes, no somos delincuentes. Es cierto que nosotros no pagamos impuestos, pero yo lo único que quiero es pagar una patente, me decían, pero no hay más patente. Y nos mostraban el ejemplo de señoras muy mayores, claramente de la tercera edad, que han trabajado muchos años, 10, 12, 15 años, y que han sido igualmente perjudicadas por estos toldos azules. Porque cuando vino esta operación de sacar a los vendedores ambulantes que en rigor cometen una falta, que uno paga una multa y no se van presos por ser comerciantes ambulantes, que es diferente a ser un narcotraficante, digamos. Entonces ellos nos ponían mucho hincapié en que cuando se hicieron estas operaciones de despeje, ellos también fueron muy perjudicados. Y como la nota que habíamos recién señalaba, los comerciantes de los toldos azules se corrieron tres cuadras hacia el sur y siguieron operando. Eso también lo pudimos ver en diferentes reporteos. Ahora, lo que ocurre es que acá hay un problema que es harto más complejo que solo los toldos azules, que no puede permitirse que estén ahí porque ya lo hemos visto, bajo esos toldos que se ocultan de las cámaras y de los drones puede ocurrir cualquier tráfico ilegal. Pero las personas que comercian en la calle, es cierto, están incumpliendo una norma impositiva, están ocupando el espacio público, pero en Chile el comercio ambulante ha sido una de las maneras de absorber mano de obra ociosa durante décadas. La otra fue, al menos en los 80, el transporte, pero los taxis, las micros, cuando eran empresas unipersonales. Ahora, el comercio ambulante y las aplicaciones de delivery han sido otra manera de absorber el desempleo. Entonces, es una realidad de la que uno no puede desentenderse tan fácilmente y decir, sacamos los toldos azules y se acabó el problema. Ojalá fuera así, pero el problema es más complejo. Y si bien es cierto, y te debe haber pasado en tu recorrido, hay gente que es muy hostil con la prensa, hay otros que con frecuencia están dispuestos a hablar, al menos fuera de cámara, y a relatar cómo ellos, a su vez, más de una vez han, ¿cómo decirlo? Se han hecho cargo de castigar a los delincuentes que operan en el sector. No sé si te ha pasado. Sí, de hecho, nosotros estábamos recorriendo ahí el barrio Meis, nos acercamos un poco a los sectores donde hay más toldos azules, donde pudimos nosotros apreciar más cantidad de toldos azules ahora, durante la mañana en el sector de San Alfonso, principalmente Rafa, las calles Grajales, también Gorbea, hartos toldos azules que nosotros pudimos apreciar. Sin embargo, vale, está bastante difícil para poder ubicarse ahí, porque los locatarios informales que estaban en ese lugar no siempre tienen un buen recibimiento con la prensa, entonces nosotros simplemente tuvimos que pasar por ese sector, pero sí fuimos testigos de que estaban estos toldos azules. Tú mencionabas algo bien importante, Rafa, porque están estos comerciantes informales, pero la situación es que hay bandas delictuales que sacan provecho de estos toldos azules que están ubicados ahí para poder cometer distintos delitos, y eso también significa un problema para el propio trabajo de carabineros, porque hay harta gente que llega cada jornada, sobre todo también los fines de semana, como hoy día es muy probable que durante las próximas horas haya mucha gente en el sector del barrio Meis, entonces ahí el control policial se hace bastante difícil cuando hay muchos locatarios en las calles que impiden incluso el tráfico, perdón, el tránsito vehicular, una situación que igual nosotros pudimos darnos cuenta, bastante difícil transitar con los vehículos porque se instalan en las propias calles estos toldos azules, Rafa. Sin embargo, nosotros por supuesto seguimos ahí viendo el pulso de la situación, lo que esté ocurriendo en el sector del barrio Meis, es importante, sí, constatar de que nosotros vimos, no vimos prácticamente control policial, y eso es lo que denunciaban también los clientes, también así los locatarios quienes alegan, acusan y piden más control policial para poder solucionar los problemas que están ocurriendo allí en el barrio Meis, Rafa. Sí, claro, sí, claro. Además de que requiere un enorme contingente policial, hay mucho vendedor ambulante que son inmigrantes y que no se entiende uno los códigos, uno cuando los ve gritando no sabe si están a punto de pelearse o están solo discutiendo, lo cual hace que sea necesario más policía y que ello, a ver, redunde en policía concentrada en un lugar y que deja de cuidar otro. Kevin, muchísimas gracias por este contacto, que tengas una muy buena jornada.